Los exhabitantes de la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara y Apio Quijano, hablaron en un en vivo en redes sociales acerca de los premios que les dieron en el reality. Ella obtuvo los 4 millones de pesos, mientras que él, un automóvil. La influencer comentó que entre las cosas que ganó se encuentran también una pantalla y una bocina, que no le han sido entregados. Oye, ¿y tu premio de ganadora ya te lo dieron? Ay, bebé, pues si no me han dado la pantalla, no. Y no han dado la pantalla, que es más fácil decir, ven, Wendy. Hace unos días, Wendy dijo que aún faltan cerca de dos meses para que le entreguen el dinero por haberse coronado como la ganadora del reality. Y entre bromas, también reveló que como ganadora había pedido el maletín que Galilea les llevó a la casa donde supuestamente estaba el premio. Sin embargo, no se lo regalaron y adentro solo había Fomi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!